Muy buenas switcheros y a todos los amantes de Nintendo. Este vídeo no lo hago para que no compréis Amiibos. Entre tú y yo, ¿cuántas veces has ido a la tienda y no quedaban Amiibos? ¿A cuántas tiendas has intentado ir a por ese Amiibo que tanto querías y que no está en ningún lado? Pero lo peor no es eso, ¿verdad? Lo peor es que la gente los compra y luego los intenta vender muchísimo más caros. Así que no, 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 no nos la vais a dar. Por eso mismo hago este vídeo. Así que antes de nada dejadme que os haga una demostración de qué es lo que vamos a conseguir con esto. Encendemos la consola y ahora fijaos, estamos en The Legend of Zelda y pulsamos la opción de sacar el Amiibo. Fijaos qué es lo que tengo aquí, una tarjeta, una tarjetita. Quiero que veáis lo que ocurre. Lo veis, ¿verdad? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Guay, no? ¿Queréis hacerlo? ¿O preferís comprar Amiibos a un precio desorbitado? ¿Verdad que no? Pues vamos a ver cómo hay que hacerlo. Lo primero que necesitamos indispensablemente para poder llevar a cabo esta tarea es disponer de un teléfono móvil Android con la capacidad de NFC. Aclaración importante, no necesitáis tener root en vuestro teléfono. Y segunda cosa física que necesitaréis, unas tarjetas vírgenes. Yo me compré un pack de 20, así que os dejo en la descripción de este vídeo el enlace donde lo compré. Y lo último que nos queda son los archivos necesarios. El programa TAGMO en formato APK que nos permitirá instalarlo en nuestro teléfono. Las dos claves para que funcione este programa. Y por último y lo más importante, los archivos de cada Amiibo que queramos transferir a las tarjetas. Y ya os aviso, una tarjeta, un Amiibo. Y no se pueden reprogramar. Ese Amiibo se quedará para siempre en esa tarjeta. ¡Ah! En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces. Si están caídos, déjamelo en los comentarios y lo vuelvo a subir, ¿vale? No te preocupes, aquí estamos para ayudar. Muy bien, empecemos. Lo más sencillo y rápido para que os descarguéis la aplicación en el teléfono es que la busquéis en la descripción del vídeo desde vuestro teléfono. Desde la aplicación de internet de vuestro teléfono, abrís YouTube, buscáis mi vídeo y desde la descripción del vídeo os descargáis la aplicación, solamente la aplicación. Todo lo demás lo descargáis en vuestro ordenador. Si no tenéis una cuenta en Dropbox, os la abrís. Y entonces ponéis todos los demás archivos en Dropbox. Ahora que tú tienes mucha memoria en tu teléfono y no tienes ningún problema con ello, póntelo todo en el teléfono, no hay ningún problema. Pero yo he usado Dropbox, pues como veréis, este teléfono es bastante mierda y tenía que salir del paso de cualquier forma. En este caso, para activar el NFC, le daremos a Más ajustes y ahí lo tendremos. NFC, lo activáis, obviamente. Es el primer paso. Para instalar el programa yo he tenido que cambiar ciertos parámetros de la seguridad. En Administración de dispositivos le he dicho que me deje instalar fuentes desconocidas. De este modo podremos instalar el APK. Si ya tenéis la aplicación descargada, simplemente la instalamos. Le damos que sí a todo y una vez instalada la tendremos para usar. Bien, pues ahora lo que nos interesa es que esté todo en verde. El NFC activado y las claves puestas. Como ponemos las claves, muy simple, con este botón de aquí, nos pedirá que carguemos unos archivos y como ya os he dicho, yo lo tengo todo en Dropbox. Primero cargaremos un archivo y luego el otro, LockedSecret y UnfixedInfo. Simplemente es darle y nos tiene que aparecer aquí en verde como que están cargados correctamente. Ahora bien, aquí también podemos clonar los Amiibos. Fijaos, tenemos una opción que nos dice Scan Tag. Y aquí tengo al Amiibos de Pikachu para que lo veáis. Done, significa completado en inglés, ya lo tenemos listo. Ahora podría guardar el tag y tendría a mi Pikachu guardado en un formato .bin y lo podría compartir con quien quisiera. O bien, con la opción Ride Tag Auto, podría grabarlo en una tarjeta. Pero yo no quiero grabar a Pikachu, así que vamos a ver cuál es el que grabamos. Le damos al botón de Loa Tag. Nos vamos a Dropbox. Y en este caso, yo voy a grabar el Mario del 30 aniversario en color en esta tarjeta. Que ese Mario ahora mismo ya es imposible conseguirlo. Bueno, pagando 300 euros a lo mejor sí. Así que le damos, está cargando. Y ahí ya lo tenemos todo preparado. Solo tenemos que darle a Ride Tag Auto, pero con la tarjeta detrás. Así que vamos a ello. Vamos a darle primero a Ride Tag Auto. Y ahora que ya lo tenemos así, ponemos la tarjeta detrás del teléfono. Esperamos, esperamos que está trabajando. Y Done, significa que ya tenemos a Mario del 30 aniversario en color aquí. Perfecto. Ya nos podemos olvidar del teléfono y de todo lo demás. Tenemos aquí nuestro Amiibo de Mario 30 aniversario en color. Fijaos, que bonito, ¿verdad? Es que es increíble. Es que es guapísimo. Lo hemos podido tener por fin, aunque no esté en ninguna tienda. Lo podemos tener físicamente ya. Aquí está el Amiibo. Bueno, pues el último paso es que recortéis un trocito de papel como este mismo. Cojáis un boli, le escribáis el nombre del Amiibo. Mario 30 aniversario, color. Este es el mío. Cogemos unas tijeras y un celo. Y voilà. Ya tenemos nuestro Amiibo que no perderemos nunca y siempre sabemos cuáles. Perfecto. Vamos a probarlo, ¿no? Acordaos de que en The Legend o Zelda cualquier Amiibo que no sea de los de Zelda nos da un buen puñado de recursos. Así que vamos a ello con el Amiibo de Mario. Y ahí lo tenéis. Y ya está. Esto es todo. Como podéis ver, es muy sencillo por fin poder conseguir esos Amiibos que son imposibles de conseguir, que todo el mundo vende a precios desorbitados y que nosotros queremos con muchas, muchas ganas. Recordaros que el envío de las tarjetas, al menos donde yo lo he pedido, ha tardado más o menos un mes en llegarme. Que lo sepáis si lo pedís. Y nada más. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo le podéis dar a like si queréis que haga más vídeos como este, así mostrando un poquito las trampas de la vida. Aunque aquí no vamos a hablar de piratería de videojuegos, ¿eh? Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios e intentaré responderos a todos. Pero también espero que si veis algún usuario que tiene problemas y necesita ayuda, espero que vosotros también le intentéis ayudar para que pueda conseguir por fin esos Amiibos tan preciados y tan codiciados que queremos tener todos. Así que nada más, muchísimas gracias por verme. Recordaos del sorteo de la tarjeta de 25 euros de la eShop que está al caer. Acordaos de que tenéis que estar suscritos y hacer todo lo que os vaya pidiendo la aplicación. El vídeo aquí podéis ganar una tarjeta de 25 euros. Ahora sí ya me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!